Qué gusto ponerme en comunicación con todos ustedes en este inicio del año litúrgico en el Adviento del 2016. Quiero compartirles una sencilla reflexión sobre la liturgia de este día, de este primer domingo. Y Dios me permita así poder compartir otras. Además, me llama la atención que en las tres lecturas de este domingo se nos subrayan dos cosas. El movimiento y la vigilancia. Movimiento en cuanto a caminar, a subir. Dice el profeta Isaías, en el segundo capítulo, dice, Hacia él confluirán los gentiles, caminarán pueblos numerosos. Vengan, subamos al monte del Señor. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas. Caminemos a la luz del Señor. Entonces, este profeta, que es una de las lluguras principales del Adviento, porque nos anuncia, junto con San Juan Bautista, que nos señala, y la Santísima Virgen, que lo recibe, nos están invitando a caminar. Pero a caminar con alegría, hermanos. Nosotros, con mucha alegría, así como dice el Salmo, vayamos con alegría al encuentro del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Y también habla de movimiento de caminar. Pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Suben las tribus. Entonces, acuérdense, es un movimiento ascendente. Es hacia arriba. Esforzándonos con una esperanza gozosa. Un aspecto importante de este caminar es que no es, sí, sí es muy alegre, pero no es distraído. No es así como superficial, sino es un caminar alegre, vigilante. Como lo dice tanto San Pablo en la segunda lectura, como nuestro Señor en el Evangelio. Dice, dense cuenta, es hora de despertar del sueño. ¿Se acuerdan cómo nos ha dicho el Papa Francisco a los religiosos? Despertad al mundo. Y San Pablo nos recuerda ahora. Es hora de despertar del sueño. Dense cuenta, vigilen. La noche está avanzada. Ya el día llega, o sea, dense prisa. Urge, como dice nuestra Madre. ¿Qué urge? Que nos vistamos de la luz. Que nos revistamos de Jesús. ¿Quién nos puede revestir de Jesús si no es María Santísima, su Madre? Por eso nos invita el apóstol, caminemos como en pleno día, con dignidad. Vamos a prepararnos juntos, en esta espera gozosa, de la venida de Jesús. Ya sabemos, de la primera venida, en la historia, en la carne, de la segunda venida, gloriosa, para siempre, como juez, y la venida intermedia, que dicen los padres de la iglesia, esa venida de todos los días a nuestro corazón. Por último, te digo como nuestra Madre fundadora, Beata Madre María Inés, invitaba a cada uno de sus hijos, y nos invita ahora también, a prepararnos a la Navidad, a vivir este Adviento, dice, pensar, en tan hermoso misterio, en tan dulce y celestial misterio, como es el de la venida del mundo. la venida al mundo del Hijo de Dios, hecho carne. Dice, preparar nuestra alma, al fervor, al agradecimiento, y al amor. Y claro, pues con María, ¿verdad? Que dice, la Virgen Inmaculada, que está en expectación, pues la llegada de su Divino Hijo, ya se acerca, nos enseña, a todas, dice ella, yo digo ahora, a todos, a saber guardar, los secretos de Dios, y a vivir en esa soledad con Él, aun cuando estemos rodeados de personas. Para terminar esta sencilla reflexión, precisamente, con la palabra, sencillo. Dice nuestra Madre, en Dios, todo es sencillo. Y esto, que es la epopeya más gloriosa, que se ha llevado a cabo en la Tierra, como es el nacimiento de Jesús en Belén, se hizo en una manera sencilla, revelada a los pequeños, a los más débiles. Te invito a que vivamos en estas actitudes, en esta actitud de esperanza, gozosa, y muy vigilante. gracias. ¡Gracias!